En la escuela de viejita, yo estaba bien moca, tenía yo catorce, como maíz. Pero esta Eva, yo sabía que ya estaba más grande que nosotros, no mucho, como unos tres años. Tenía una sonrisa muy bonita y todo, también bien morenaza. Ay, dale, préstamela, préstamela, préstamela. Ahí estoy, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ven, ven, mira, ven. Ah, está en video. Pues vinieron por ella y ella sí se casó allá. Y allá se quedó y también feliz, todavía la vimos algunas veces y nos carpeamos. Feliz de la vida. Y luego otra parienta de nosotros, que no es nada de nosotros, pero como es para la familia. Y también, hija, en un maíz de Acapulco y también canadiense. ¿Entonces aquí va Acapulco? Pues aquí ya chinga, ya lo encontramos y esta no quiere hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!